¡Regresamos con la Rueda de la Fortuna! Muy bien, Randy. Felicidades por llegar hasta la etapa final. Gracias, Pat. ¿Trajiste a tu familia esta noche? Sí, vinieron a apoyarme. Y seguro tus amistades nos ven en sus casas. Sí. Hola a todos en South Park. ¡Nos saluda! Hola, Randy. ¡Buena suerte! A ver si ganas para que todos estén orgullosos. La categoría es Persona que molesta. Bien. Como siempre, damos las letras R, T, S, L y E. Faltan tres consonantes y una vocal. Bien. Deme la B, la N y la G. ¿Y la vocal? La O, por favor. Bien. Creo que vamos a estar muy bien. La categoría es Persona que molesta. Silencio en el público, por favor. Ah, pues... Diez segundos, señor Marsh. Lo sé, pero no creo que deba decirlo. Cinco segundos, señor Marsh. Bien, tengo la respuesta. ¡Negros! Quisquilloso, claro. Quisquilloso. Sí. Ah, un corte para los... comercial... Bueno, hice lo que pude. Al menos nos divertimos, ¿no? No puedo creer que dijeras esa palabra en Televisión Nacional. ¿Qué? ¿Qué se supone que hiciera, Sharon? Pensé que iba a ganar 30 mil dólares. Stanley, la única razón por la que papi dijo esa palabra es porque creí que ganaría. Primero.